¿Estás buscando gente para jugar Counter Strike? Pues déjame decirte que entonces este es tu vídeo porque hoy te voy a explicar muy fácilmente, muy sencillamente cómo unirte aquí. Entonces, para unirte, pincha el enlace que hay en la descripción o en el mensaje fijado, te lo dejo por ahí para que te unas al grupo y luego es un grupo bastante intuitivo que os quiero explicar por encima cómo funciona, pero ya sabéis, además suscribiros al canal para apoyarme y para participar en todos los sorteos que vamos a organizar. Entonces, el grupo es muy, muy intuitivo. Aquí tenéis un apartado para cada juego, ¿vale? Es importante que os vengáis al apartado de Counter Strike para hacer todo. Entonces, ¿qué queréis otro juego? Pues por aquí veis que está Rocket League, Minecraft, Fall Guys, Stumble Guys, Pokémon, Fortnite, GTA, LoL, FIFA, Valorant, etcétera, ¿vale? Entonces, si os gusta otro juego también podéis encontrar gente, cada grupo tiene una función distinta. Aquí veis, por ejemplo, en Rocket League todas las funciones que hay, ¿vale? Cada grupo pues tiene muchas funciones. Así que ya os digo, si os queréis meter por aquí, en cualquier otro grupo también, dentro, vaya, está dentro del grupo del server de Discord, pues preguntáis por otro grupo, por gente, etcétera. Entonces, dentro de Counter Strike tenéis, vamos a lo que vamos, tenéis tres apartados. El apartado de jugar, el apartado de skins y el apartado de jugada. Entonces, el apartado de jugar, pues simplemente, como os he dicho, para encontrar gente para jugar, para hablar sobre Counter Strike, etcétera. El apartado de skins, por si queréis mandar cualquier skin, etcétera, que os mole, que tengáis, o lo que sea. Y luego, el apartado de jugadas, si queréis compartir jugadas también, que os hayan gustado mucho, que hayáis hecho. Entonces, esto sí es importante. En este apartado no podéis compartir enlaces, porque tenemos un bot de moderación que impide que se compartan enlaces. Pero, sí podéis compartirlo en formato vídeo, ¿vale? Entonces, simplemente hacéis el vídeo, pum, y lo mandáis. Muy sencillo. Luego, aquí, tenéis el apartado de reglas, ¿vale? Que os aconsejo que cuando entréis al server, las leáis todos, porque por aquí podéis encontrar toda la información del server, ¿vale? Todos los comandos, todo, ¿vale? Entonces, os aconsejo mucho que os leáis el apartado de reglas, y luego, si necesitáis cualquier cosa, tenéis también aquí el apartado de ayuda, en el que podéis preguntar lo que sea. Entonces, aquí además tenéis un chat general, en el que podéis hablar de todo, y tenéis muchas funciones, como minijugos para jugar, música, redes, aquí lo estáis viendo. Y luego, aquí también os aconsejo que os metáis y lo veáis. Y aquí en la tienda tenéis comandos para conseguir dinero virtual en el server, y es que se puede tener dinero virtual y comprar cosas completamente gratis. Entonces, con una serie de comandos que viene todo en las reglas, os podéis aquí comprar todo lo que queráis, ¿vale? Entonces, podéis comprarlo en el apartado de tienda, y luego aquí también tenéis un catálogo en el que tenéis todos los rangos disponibles para comprar. Así que un grupo bastante intuitivo para que podáis jugar Counter Strike. Ya sabéis, no olvidéis suscribiros al canal, tenéis el enlace aquí en la descripción, como os he dicho, en mensaje fijado, y nada, muchísimas gracias a todos, y hasta la próxima. ¡Gracias!